Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Wintour ABC Quiero traerles en este video información importante Quiero aclarar todas esas dudas, esas preguntas que ustedes tienen La confusión que hay de los pagos que inician mañana Por favor, presten mucha atención Porque es que hay personas que yo estoy dándome cuenta que en el video doy la información Y me consultan sobre la respuesta que ya doy en el video Aquí voy a hacer algo general para que puedan entender de una vez que es lo que está pasando Recordemos que desde el año pasado hay muchos hogares que tienen giros pendientes Prosperidad Social ha determinado varias fases para pagar todos esos giros pendientes del 2020 Del 1 al 9, que eso fue hasta el mes de diciembre Recordemos también que hay hogares que presentaron rechazo Muchos porque no reclamaron, otros porque tuvieron en entidad bancaria Pues algún inconveniente en la transacción Por tal motivo se presentó este rechazo En la primera fase lo ha dicho Prosperidad Social Y es lo siguiente Por favor compartamos la información Los departamentos con más hogares previstos para pago de los ciclos pendientes del 2020 De ingreso solidario en esta fase son Córdoba, Antioquia, Nariño, Cauca y Valle Los pagos para bancarizados y no bancarizados se realizarán solo por giro postal Por Super Heroes y su red aliada Recordemos que ya les he venido compartiendo un listado de la fase número 1 Que están para reclamar estos giros pendientes del año pasado Que se irán por Super Heroes a partir de mañana O su red aliada, como lo acabé de mencionar Pero su giro 17, ejemplo, si usted lo recibía o lo está recibiendo El giro 16 por una entidad bancaria Usted se debe dirigir, si aparece en este listado A cobrar mañana y el 17 esperarlo probablemente la próxima semana Por su entidad bancaria Y esa confusión puede prestarse Claro que sí No quiere decir que si usted cobra estos giros acumulados En Super Heroes quiere decir que ahora lo enviaron por modalidad giro No, es solamente para los giros pendientes del año pasado Hay una consulta que yo ya se la he venido enseñando Ya llegó mi giro Consulté un número de documento de ese listado Y le aparece que ya lo tiene disponible Algunos con 320 mil, otros con 480, 640, 960 Es más, hay hogares en este listado que tienen hasta 1.440.000 Aquí están estos listados, ya se los he venido compartiendo En la descripción se los dejo También hay una consulta en su red Si tienen algún inconveniente con el giro Que está bloqueado, congelado Que no le aparece ahí en el sistema Usted debe enviar si es por su red O sea que no es Super Hero porque hay hogares que no entienden eso Cuando no hay un Super Heroes que diga arriba Super Heroes Hay un aliado que ejemplo en Cúcuta Es apuestas Cúcuta 75 o Norte Santander En Santander es la perla En Bogotá es paga todo Quiere decir que es por su red Por su red se manejan los traslados, los desbloqueos La actualización de la plataforma Cualquier cosa es por correo Esa información yo ya se la he venido dejando en videos anteriores De igual manera yo debajito de este video También les dejo este dato de cómo se pide La actualización, el desbloqueo por su red Cuando es por Super Heroes Usted lo puede hacer en el mismo punto El traslado del giro O también la actualización La le pueden revisar en el sistema O llamando a las líneas de atención Las líneas de atención tanto de Super Heroes Como su red Se las dejo también en la descripción Todo está muy detallado Por favor Es importante Hay hogares que no saben ni dónde dejo las líneas Siempre se las he dejado de manera organizada En la parte inferior Ahora me preguntan Bueno Wintor Yo por qué no aparezco en el listado De los giros del año pasado Si a mí me deben el 6, el 7, el 8, el 2, el 3, el 4, el 1 Por qué no aparezco en este listado Porque resulta y pasa Que en este listado No están todas las personas Que le tienen los giros pendientes Y esa respuesta Ya la conseguí Y la dio la doctora Susana Correa El día de ayer Vamos a leerla Ella dijo lo siguiente La doctora Susana Correa Respondiéndole a Jennifer Jennifer dijo Yo salí beneficiaria Y no salí en el listado Me deben del 1 al 9 Los giros O sea le deben 1.440.000 Fueron reversados ¿Cómo hago en este caso? La doctora Susana Correa Ha dicho Hola Jennifer En esta primera fase No están todos los beneficiarios Pendientes por cobro del 2020 Escuchen No están todos Solamente los que están en el listado Es porque ellos los seleccionaron Hay hogares que me han dicho No, ya se perdieron Mire, ya al menos anunciaron Que van a haber 4 fases Usted puede salir en alguna de esas fases ¿Qué le pido? Pues que esté atento Cuando se publique mes a mes la fase La segunda fase La tercera fase Y se acerque a Supergiros A cobrar los giros acumulados Recuerda que son cerca de 4 fases Hasta noviembre del 2021 Hay que revisar en el siguiente Bueno, en el micrositio Que es esta La primera fase Eso se coloca aquí Me imagino que colocarán Después la segunda fase Colocarán después la tercera fase En forma pues ordenada Organizada Y eso me parece muy bien Bien, como lo ha dicho La doctora Susana Correa Son los giros del 2020 Que se cobrarán a partir del día de mañana Por entidad Supergiros O sea, por postal Sea que venga por Supergiros Pues usted cobra por Supergiros Los giros pasados Si aparecen en el listado Esta semana se anunciaría La fecha del giro 17 Me hacen la pregunta Bueno, Wintor ¿Qué pasa con los suspendidos Que le deben desde el giro 14 en adelante? Pues el 84 mil pesos Malos el 15, 16, 17 ¿Cuándo cobraríamos estos 564 mil? Ustedes no cobran mañana Debemos esperar Que den la fecha de pago Con los bancarizados Y no bancarizados Del giro 17 Y ahí vendrían ustedes A cobrar este incentivo Yo sé que se presenta Para confusiones Pero cuando ustedes Escuchan muy bien la información Y la visualizan también Dicen que cobro del 2020 O sea, del 17 al 30 de agosto Van la primera fase Cobros pendientes del 2020 Algunos les vienen el 6, el 7, el 8, el 9 Algunos el del 4 al 9 Algunos del 1 al 9 Eso es variable Por favor, es importante Que tengan presente Que cuando se hacen estos videos O comparto esta información Es para que usted Pueda entender O mantenerse informado Y no deje de cobrar estos incentivos Porque yo sé lo importante Que es para usted Si tiene algún giro pendiente ¿Dónde tiene que ir a cobrarlo? Porque si usted está en entidad bancaria Esperando el 17 Y tiene algún giro pendiente El año pasado No le va a llegar Por esa entidad bancaria Le va a llegar Por Supergiros o Red Aliada Vamos a hacer un pequeño ejemplo Yo voy a esperar Yo estoy esperando el giro 17 Por Neki Un ejemplo Es una entidad bancaria Solo el giro 17 Pero desde el año pasado Me deben del 6 al 8 En el listado Un ejemplo Aparecí yo acá ¿Qué debo hacer? ¿Lo espero en Neki? ¿O me voy a Supergiros? No Me voy a Supergiros A partir de mañana Cobro el incentivo Los giros que tenga ahí pendientes Y espero mi giro 17 Por la entidad bancaria Ahora Si yo Vengo cobrando por Supergiros Un ejemplo El giro 17 Lo estoy esperando El 16 Lo cobré por Supergiros ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a dirigir A Supergiros A cobrar Mis giros pendientes Del año pasado Y esperaré que anuncien La fecha de pago Del giro 17 También es importante Que tengan presente Que hay muchísimos hogares Que tuvieron rechazo En el giro 15 Por entidad bancaria Que no lo recibieron Ni el giro 16 Y en el giro 17 Resulta y pasa Que van a Supergiros Entonces Esa información ¿Cómo la pueden validar? Pues comunicándose A Prosperidad Social Yo les he tratado De colaborar A muchos hogares Que me he dado de cuenta De que ellos Venían O que ustedes Que venían cobrando Por entidad bancaria Pero que al tener rechazo En el giro 15 Y en el giro 16 Prosperidad Social Los envió Por modalidad giro O giro postal Que es Supergiros O su red aliada Cuando se cobra Por Supergiros Es con la cédula De ciudadanía Y con la huella Si usted No tiene la cédula Pues es imposible Que usted pueda Cobrar ese incentivo Porque sin la cédula O el documento válido Como los del PEC Que también es algo Que hay que tener presente Hay hogares Que no han podido Cobrar en el PEC Porque no tienen Actualizada la información O no saben Cómo cobrar Un dato importante Si van a cobrar Los del PEC Los que tengan PEC Que aparezcan En este giro 17 Activado Porque hay hogares Que los activaron Hasta apenas En este giro Por favor Les recomiendo Si es por un aliado De Supergiros Por favor Envíen Al correo De su red Su fotocopia De documento PEC O documento De ciudadanía Si es colombiano Cédula de ciudadanía ¿Por qué? Porque ya pasó Con un hogar Resulta y pasa Que él iba a cobrar Y no le aparecía El giro Le aparecía Bloqueado Congelado Eso quiere decir Que cuando iba a cobrar El sistema No le reflejaba Y no podía hacer nada Ni le podían dar El incentivo Investigando Consultando Para ustedes Me doy cuenta Que aunque En Supergiros Aparezca el giro Disponible En su red Debe hacerse Por correo La actualización Usted envía Su municipio Sus datos completos Nombre Cédula de ciudadanía Teléfono Municipio Donde se encuentra usted Departamento Y fotocopia De la cédula O cédula escaneada Al correo De su red ¿Dónde encuentran Ustedes el correo? Pues debajo En la descripción Está todo organizado Cómo pedir un traslado Cómo actualizar La información Después de que enviamos Esa documentación A su red Nos respondieron En dos días La mesa de trabajo De su red Que ya al gir Que no podía cobrar Era porque aparecía Desactualizada La información En el sistema O sea Los datos de la persona Por tal motivo Nunca había podido cobrar Se acercó a cobrar Y efectivamente Ahí sí le dieron El giro 16 En el giro 17 Ya no se necesita hacer Porque es una sola vez Que se hace eso Cuando van a hacer Un traslado De un giro De un municipio A otro municipio Donde ustedes cobren Es donde deben hacer El proceso Ejemplo Si ustedes se encuentran En un municipio Donde hay super giros Pues en el mismo punto Le pueden hacer El traslado del giro Pero si ustedes Se encuentran En un ejemplo En Bucaramanga Que es la perla Y su giro se fue Para Arauca O se lo consignaron En Arauca O en otro municipio Departamento Donde hay super giros Ustedes deben pedir El traslado Por correo electrónico No lo pueden pedir En el punto Porque no le van a dar Ninguna información Solamente usted Se comunica a su red Ellos le van a decir Efectivamente Tiene un giro Solamente que Para desbloquearlo O por ahí me han dicho Que aparezca Habilitado en el sistema Deben enviar La fotocopia de cédula Pero al correo De su red Donde esta el correo Debajo del video Que ya les venía enseñando La vez pasada Dice aquí Su red Se solicita El traslado del giro Enviando al correo O enviando al correo Servicio.alcliente Arroba Grupomatrix.co O a otro correo Servicio.alcliente Arroba Su red Punto com Envían Pues un escrito ahí Número de celular Municipio Apartamento Donde usted se encuentra Actualmente Cédula escaneada Por ambos lados Y ellos le van a responder Aproximamente Dos a tres días Que ya usted Se puede acercar Esto es Cuando es un traslado De un giro O cuando le aparece Bloqueado O congelado El giro O sea que no se lo pueden dar Porque hay algo en el sistema Que lo impide pasar Los de la huella Los que tengan inconvenientes Ya son ellos Los que le pueden solucionar Les recomiendo Envíen la fotocopia De documentos Si tienen algún inconveniente Si usted se acerca Que cobra el giro No hay nada No hay en ese sentido Pues no habría que enviar La fotocopia De la cédula Pero Si usted aparece En este listado Y se acerca a cobrar Y le dicen Que no hay nada Pues usted Se comunica Supergiros Y si ahí En su punto En su municipio Ahí es aliado Su red Pues usted lo que va a enviar Es el correo electrónico Con sus datos Como le acabé de decir O le acabé de mostrar Y le van a responder Efectivamente Que tiene el giro Para cobrar Aquí ya ustedes Pueden consultar Mire Yo consulté un documento De los que hay aquí Y aparece que ya Están disponibles Cuando aparecen En su red Pues es un aliado Aquí les va a decir Acerca hasta el punto De que por favor No dejemos pasar La oportunidad De cobrar Estos incentivos Hay más de 29 mil familias En la primera fase En la segunda Puede aparecer usted En el tercer listado Puede aparecer usted Con giros pendientes Ahora Para terminar Hay hogares Que me han dicho Winter El ingreso solidario Va hasta diciembre Del 2022 ¿Ya fue definitivamente Aprobado? No Definitivamente no El presidente Ya lo ha anunciado En varias ocasiones Que Se prolongaría En el proyecto Hasta diciembre del 2022 Que hay Un consenso Pues que se espera Que ya se apruebe Definitivamente Pero en el congreso En el senado En la comisión Tercera En las comisiones Conjuntas No se ha definido En primer debate Esperamos Que ya esta semana Sea aprobado En primer debate La senadora María del Rosario Lo ha dicho Y ha sido muy clara En decir Que está esperando Que gestione Para ellos Poder darle trámite A este proyecto Inversión social Que trae consigo Muchas ayudas Como le es El ingreso solidario Tan pronto Tenga información Esta semana Que es muy importante Giro 17 Giros De suspendidos Que van a cobrar 564 mil Que firmaron El formato De consentimiento Aprobación En primer debate Del ingreso solidario Hasta el 2022 Y importante Los pagos Que van a ver Que es A partir de mañana Porque hay municipios Que tienen esto Pico y cédula Cronogramas Pues estaré consultando Esta información Viene esta semana Juntos Con los que presentaron El rechazo En el giro 15 En el giro 16 Por entidad bancaria Y van es Por super giros Si usted no recibió Ni el giro 15 Ni el giro 16 Por entidad bancaria Puede ser Que usted vaya Es por super giros Porque tuvo rechazo La mejor manera De la que usted Se pueda enterar De la que usted Pueda consultar Es comunicándose A prosperidad social Es la mejor manera O enviando un correo A ingreso.solidario Arroba Prosperidadsocial.com Todos los datos suyos Y ellos le van a responder Claro Por correo Se demora un mes Mes y medio En responderle Ellos le responden Pero se demora A veces 20 días A veces 15 días A veces Eso es variable Por la cantidad De solicitudes que hay Pero Llamando Es más fácil Ustedes me dicen Pero bueno Winter Yo no sé ni dónde llamar Ya también Les he hecho videos De cómo llamar Hace poquito Le hice un video De como 15 20 días De cómo yo llamé Y si me contestaron Me atendieron Muy formalmente Me dijeron Mi hogar no es beneficiario Bueno Sucesivamente Todos los datos Que usted puede salir De la duda Cuando le dicen En ingresos solidarios Si su giro es disponible O no es disponible Tiene que aparecer Dos cosas importantes Que aparezcan Habilitados Y en banco Para que usted Pueda cobrar Usted le dice Señorita Hágame un favor Ya aparezco Habilitado Y en banco Para ir a cobrar Donde me corresponda Sea en super giros O sea en entidad bancaria Para esperar mi giro Otros hogares Han tenido inconvenientes Con Movi Con Neki Con David Plata Las líneas de atención Los de bloqueos El cambio de cuenta Toda esa información La encuentran ¿Dónde? En el canal En el canal No solamente Hago los videos De transmitir la información También hago tutoriales Que ustedes Solamente Buscando aquí Ejemplo Vamos a hacer Un pequeño ejemplo Aquí en videos Usted ingresa aquí Y usted va a encontrar Ejemplo Vamos a buscar Cómo cambiar Cuenta Movi Vamos a buscar aquí Eso es un pequeño ejemplo El primer video Beneficiarios Ingresos solidarios Aquí usted busca En Wintor ABC Está como la información De todos los formularios Ejemplo De Movi También por aquí Yo hice otro Este pues Ustedes se han de cuenta Wintor ABC Cómo retirar dinero En Movi Bueno por transfillar Cómo pasar dinero Por transfillar Bueno cuando ustedes Vean el logo De Wintor ABC Pues ese es mi canal Entonces Por favor Espero que esta información Les haya quedado clara Espero que les Espero que hayan Despejado la duda Tan pronto tenga El giro 17 Pues lo estaré transmitiendo Recordándoles siempre Que estoy para servirles No olviden que Estos listados De la primera fase Lo encuentran En Facebook En Imágenes En PDF En Drive Para que lo puedan Buscar pues abreviado O en computador Control F Y también Que me regalen Un like Que Dios los bendiga Y también Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Y también Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga